Estamos en coordinaciones con el gobierno haitiano a través de su oficina de protección civil como agencia local de administración de emergencias y coordinar todas las acciones en territorio. Asimismo, en conjunto con Naciones Unidas a través de la oficina de coordinación de asuntos humanitarios y el equipo UNDAC, que ya se encuentra en terreno, atentos a las asignaciones operacionales. De igual forma, Colombia con su equipo especializado de búsqueda y rescate espera desarrollar estas acciones y estas actividades en los territorios donde seamos designados y asignados por el gobierno de Haití y por las autoridades internacionales para gestión del riesgo. Tenemos una de las áreas, que es el área de planificación, que es la encargada de generar todas las tareas tenientes a proyectar el grupo en los próximos días qué va a hacer y con quiénes lo va a hacer. Para eso hacemos contacto con los organismos locales, bien sea el gobierno local, el lema, para temas logísticos, temas de recursos, temas de transportes en el sitio. Nuestra labor como tal es poder hacer ese tipo de enlaces y poder hacer las combinaciones respectivas para que los grupos que llegan, no solamente el grupo de UsarCol, sino los otros grupos que están llegando a terreno, puedan tener asegurados algunos recursos con los cuales puedan estar en terreno. Definitivamente la participación de un gobierno como el de Colombia es más que preciosa, más que bienvenida, por supuesto por el pueblo haitiano y por el gobierno, pero también en la cooperación para el trabajo del equipo UNDAC. Tenemos a Colombia 1 aquí presente y con ellas viene toda la experiencia adquirida de uno de los países de América Latina que tiene más capacidad y más conocimiento en este tipo de circunstancias. Realmente la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres es un referente a nivel regional, internacional y aquí estamos justamente complementando fuerzas, trabajando juntos y por supuesto todos fortaleciendo la respuesta de las autoridades nacionales. Gracias por ver el video.